Este es un tratamiento único y novedoso para revertir y control a la calvicie o alopecia basado en las microagujas del rodillo derma roller de medio milímetro. Este tratamiento consiste en dos simples pasos. Primero realizar la reactivación o reanimación de los folículos pilosos que ya no están funcionando, utilizando del rodillo derma roller y un tónico capilar. Esta primera etapa tiene una duración de 45 días. De ahí el nombre reto 45. Segundo después de los 45 días ya no se usa ni el rodillo, ni el tónico capilar, sino un potente nutriente en tu frasco de champú que se encargará de nutrir y otorgar la fuerza que tanto necesitan los folículos pilosos que fueron reanimados durante los primeros 45 días para hacer posible nuevamente su crecimiento normal. Entonces, el tratamiento en este segundo paso es simplemente utilizar el champú formulado cada dos o tres días hasta obtener los resultados finales. En ambos pasos tanto el tónico capilar, y el potente nutriente son recetas caseras que te enseñaré cómo realizarlo desde casa. Es tan simple de preparar que hasta un niño de 12 años lo puede realizar sin problema alguno. Haga clic en el enlace de descripción y accede ahora mismo.